Una fecha histórica para el municipio de Carmen de Iboral, el SENA, conjuntamente con el municipio en cabeza del doctor John Freddy Quintero, sumamos esfuerzos, recursos. El SENA coloca 877 millones de pesos y el municipio coloca 600 millones de pesos para sumar en total 1.477 millones que van a permitir la generación de entre 60 y 80 empleos directos. La gran alianza y la experiencia que tiene hoy el SENA con Fondo Emprender es una muestra clara de que el gobierno nacional y el gobierno municipal, alineados, empleo y beneficio de las comunidades, generando oportunidades. Se vale soñar, se vale creer, se vale emprender. Es totalmente gratificante el estar ahí y hacer parte de Fondo Emprender porque es una experiencia que no solamente te da la oportunidad de adquirir un dinero, sino de saber cómo se debe llevar una empresa en el día a día. Es una formación total. Fondo Emprender